230 kilos, no era suficiente. Hemos traído a un chaval que estaba por aquí paseando para que se ponga encima. Vamos, vamos. No sé si puedo ver. Tira, tira con todo. Eso es. Sigue, sigue. Día 42 de cambio físico. Este entrenamiento es la hostia. Es salud, vitalidad y te sientes como un bicho. Hoy circuito metabólico, fuerza, resistencia, potencia, treneo, balón y por primera vez con el Landmine Press. Vamos a ver qué tal. Todo el peso del gimnasio, todo lo que tenemos está aquí metido. Más de 150 kilos. Esto pesa ya bastante más que yo. Vamos a por ello. Venga, mueve eso. Muévelo. Joder, ¿cómo va? Tenemos que comprar más peso. Dale, dale, dale. Hasta portería. Buena. Empuja. Bien. Dos más. Empuja. Bien. Una más. Vale. Saca todo el estrés. Sácalo. Tres, dos, uno. Fuera. Vamos. Abajo, arriba talón. Revienta. Tómate tu tiempo. Arriba. Revienta. Esa. Saca todo el estrés. Bien. Una más. 230 kilos. No era suficiente. Hemos traído a un chaval que estaba por aquí paseando para que se ponga encima. Eso es. Sigue, sigue. Empuja. Empuja. Sí, sí, ya pilla, pilla, pilla. Eso es. Completado. Cargo. Disparo. Bien. Venga, a la vez. A la vez, va. Va. Eso. Sigue. Da media segundo. Vamos, 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 vamos. Hasta que no dejes un hoyo en el suelo no nos vamos. Vamos. Eso. Eso. Controla la barra. Más, tres, dos, uno. Fuera. Este entrenamiento es increíble. Pero estoy jodido. Hay que sufrirlo y disfrutarlo. Es la combinación ganadora. Gracias.